Vamos a hacer el problema fundacional Veo un perro a 200 metros Y voy a... ¿A cuánto voy? Vamos a poner a 72 kilómetros hora Si la aceleración de frenado es 2 metros partido de segundo al cuadrado Y tardo 0,5 segundos En pisar el freno ¿Lo atropello o no lo atropello? Entonces aquí hay dos movimientos Aquí hay un movimiento rectilio uniforme Desde que veo El perro Hasta que piso el pilado de freno El coche sigue igual Voy a ver cuántos metros recorre En ese tiempo ¿Cuántos metros rectilio uniforme es? ¿Cómo? Os vais a callar que estoy explicando No, que tenéis ya más de 50 cada uno Cojones Es que diciendo las cosas bien Llevo una semana y no lo consigo Parece que la única manera es ponerse borde Me da vergüenza Vergüenza ¿Qué hago? Calculo el espacio Voy a considerar el espacio inicial Cuando el tío ve el perro Entonces va a 20 metros por segundo Y tarda Medio segundo ¿Entirás que lo han dormido en 10 segundos? Sí 10 segundos Digo 10 segundos 10 metros Recorre el coche 10 metros Y ahora empieza a frenar Es un movimiento rectilio uniformemente acelerado Entonces el espacio aquí En esta parte Que para mí es independiente de la otra El espacio que recorre El espacio inicial Que lo voy a considerar que es cero No, te lo estoy explicando Te voy a mandar 500 para que los haga Voy a considerar que es cero Aunque podría poner que es 10 Considerando este espacio inicial Pero voy a poner que es cero La velocidad inicial Cero ¿Cómo? Ah, no, 72 Que el pasado son 20 Es 20 Pero lo que no tengo es el tiempo ¿Qué tarda? Por final No, nada, no No, claro Pues por lo ¿Por lo qué? Por lo ahí ¿Dónde? El trato del 20 ¿El qué? Entre paréntesis Es que no lo tengo Pero pues puedo hacer ¿Qué hago? ¿Cómo calculo el tiempo? Pero ahí ¿Por ahí te has quitado Del medio Tiempo final Menos tiempo inicial Sí Porque el tiempo inicial es cero La aceleración Si la hace Que es menos 2 No lo entiendo Porque ¿El qué? Menos tiempo inicial Pon que es cero Vale, pues al final Menos el cero Se queda igual Sí Y en vez de poner la f No he puesto la f Si quiere pongo la f Por el tiempo final Más Un medio Por menos 2 Porque está frenando Y ahora ¿Cómo calculo el tiempo? Por el tiempo final Menos el inicial Que como es cero Pues nada No se pone Y que en el tiempo final Le va a 2 ¿Cómo calculo el tiempo? Que no puedes pensar ahora mismo ¿Por qué? No me sale el proceso mental De pensar ¿Cómo? La gente se Vamos a decirlo bien Se hace unas pajas mentales Para no esforzarse Que lo flipa Aquí ¿Sabe cuál es la excusa? No me sale pensar En este video voy a poner tu foto Y tu nombre Y tu Facebook Y tu móvil Para que te llamen Y te digan algo No me sale el proceso mental De pensar No puedo pensar Sin embargo Yo creo que cuando sales Un sábado por la noche Nunca te planteas No puedo salir Yo creo que no Hasta ahora Eso no te ha pasado Mira Esto requiere un esfuerzo ¿Vale? Entonces tu mente Se opone a ese esfuerzo Tú no quieres hacer el esfuerzo Entonces te inventa Tu mente te engaña Y si inventan cualquier excusa Claro Claro, claro Tu mente se inventa Lo que le da la gana Y lo consigue Lo consigue bastante bien Entonces Si tu mente Es lo suficientemente inteligente Para engañarte Es suficientemente inteligente Para resolver problemas Está claro Es la misma mente Las mismas neuronas Hacen una cosa Que hacen la otra Entonces Úsalas a tu favor Úsalas Engáñalas Para que te ayuden No para que te fastidien ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? No No puedo pensar ¿No? Es más fácil Vivir con los ojos cerrados Es más fácil Sin mirar En el tiempo ¿Cuánto tarda? En pararse Entonces Este es obvio Porque solo tienes otra fórmula más En el movimiento Retiro y el movimiento En el movimiento acelerado Hay dos fórmulas Y la otra fórmula es La de la velocidad La de la velocidad Yo sé cuál tiene que ser La velocidad final Porque Cuando para La velocidad final es cero La velocidad inicial es 20 Para que tarda 10 segundos En pararse Ahí ya puedes sustituir El tiempo Y ya está Recorre 100 metros Entonces el espacio total Que recorre Son los 10 metros Hasta que reacciona Más los 100 metros Hasta que acaba de parar 110 metros Tú en un coche A lo mejor no te parece mucho Pero te pones Y miras a 110 metros Y dices O esto es lo que recorre el coche Hasta que Entonces para mí Este problema Es de educación en valores Cuando lleve el coche Ten cuidado Hay que ir atento Lo más atento posible Los accidentes ocurren Pero Se pueden minimizar Hasta Estar lo mínimo posible Y como te estás jugando tu vida Yo no quiero que tú te mueras A ver No quiero que tú te mueras Si yo te puedo matar Tú te estás vivo Para que yo te mate Cuando ellos quieren No te lo hace ver eso Te mato Pero yo quiero que esté vivo Para que yo te mueras